Nico va Sacúdate Y me da un brazo Y mueva esa cintura Pa' delante y pa' atrás Sacúdate Mira, sacúdase señora Señora en la casa Tiene que estar contenta porque ya vamos a cambiar Sacar una hojita del calendario ¿Se ocupan poco ahora los calendarios? Mira, la última hojita ¿Te acuerdas que antiguamente uno sacaba la hoja? Claro, claro Ya viene diciembre directamente Mira, ahí hay un espacio por si alguien se quiere estacionar Hoy tiene unos cubitos No se pueden estacionar Está reservado para la autoridad en este momento Algo va a haber entonces Alguna actividad importante Claro, porque ahí está, al ladito del ingreso de la catedral Se ven bastantes vehículos estacionados ya Porque como hemos mencionado durante todo el programa Son ya el día 30 de noviembre Se viene un mes que tiene harta actividad Harto movimiento Podemos ver que las personas no andan tan desabrigadas Fíjate, me sorprende No se nota tanto short Angelina, bueno, como hace calor Entonces la recomendación A todos nuestros vecinos A todos nuestros amigos Que van a hacer trámites Manera a comprar también Oye, este es el periodo en el que se compran Las directivas de cursos van a comprar Los regalitos para el fin de año De los cursos, los colegios El agüita Lleve también su bloqueador Tome solcido en la mañana Pero después tipo 11 de la mañana Coloque su bloqueador Su yogui o su sombrilla Y aproveche de hacer entonces Todas las actividades que tiene durante la mañana Y con toda la disposición ¿Por qué? Porque hace calor Así que no se queje Hace calor Así que vaya lo más ligamiento posible Yo te digo Yo a esta hora yo hago ejercicio todos los días Y me importa nada Ah no, hay que hacer ejercicio Con taco también se puede Vamos a hacer esto Yo me voy a poner como una deportista Separa un poquitito las piernas En dirección con los hombros Y fíjate Ya, vamos a hacer un poquitito de movimiento ¿Cierto? Que estábamos haciendo antes Acá tenemos inmediatamente Una zapatilla Detrás de la cámara Está llegando la zapatilla Vamos, ahí está la otra Mira, tengo la zapatilla ¿Cierto? Me voy a sacar Oye, te queda Vamos a hacer el cambio Para hacer la zapatilla cristal Bien, listo Soy Trivilín ¡Uuuuh! Mira cómo quedaste Mira Hola, mi amor Patiño Patiño de los Simpsons Mira cómo quedó ¿Cómo quedó? Bien Así uno se prepara para hacer deporte Como corresponde ¿Cierto? Mira qué tal Mira qué tal Porque ahora yo le he robado el puesto a Christopher No me importa Porque cuando él llegue A mí me da lo mismo Porque no, José Yo no me gusta decir las cosas como son Eso es lo que le importa a la gente Que yo soy una mujer directa y frontal Por eso vamos a esperar como corresponde A Cristo fuera la paz Con todo el cariño Con todo el cariño del mundo Mira Qué bueno que llegaron Lo estamos esperando Mira, trajo la zapatilla Oye, son de tu talla Parece que vayan a esquiar Parece que vayan los Alpes Sí Yo encuentro que me quedan fantásticos Más me las voy a apretar ¿Cómo no le consiguen una zapatilla más apropiada? Angelina, por favor Ahí Me las voy a apretar como corresponde Eso ya, pruébalo nomás Muy bien ¿Cierto? ¿Ahí? Sí Porque yo Tiene la música que puede Claro Yo te voy a enseñar a hacer gimnasia Me echaron bicarbonato a las zapatillas, ¿no? Sí, súper grande tu piel Sí Yo Mira, es que estaban en liquidación Aprovechaste la oferta Y yo dije, total, me quedan crecedorcitas Está bien, no, está bien ¿Está bien? Sí Mira aquí ¿Cuánto calzas, Felipe? ¿Cuánto calzas, Felipe? ¿Cuarenta y toni? ¿Cuarenta y toni? Cuarenta y toni Muy bien Pero mira Son rodiguitas Vamos, listo Vamos, vamos Ya, vamos Hoy Yo dije que estaban calentando Sí, estábamos calentando Esto de glamour Esto de aquí Las zapatillas de glamour Es así Las zapatillas de Carlito, glamour Ahí están Exacto Bien Hoy, como primer Más o menos Ya estamos terminando El mes de noviembre Ya se lo acerca diciembre Se lo acerca el verano Y Y usted está con kilitos de más Usted está con esas calorías Que no puede bajar Está arrepentido Yo le tengo la solución No vengo a regalar Está arrepentido Está arrepentido Esos diez meses Que se les pasaron ya No duermen la noche No duven En hacer estos ejercicios Vamos a comenzar Con un calentamiento Porque hoy Pamela tiene preparado Una nueva rutina De zumba, de baile Que va a empezar a oxidar Grasa como loco Así que Vamos a empezar Con molida articular Antes que Pame Empiezo ya hasta preparándose ya Sus temas nuevos Hambritos Ahí sí Hacia atrás Y Empezamos con un pequeño trote Pame ¿Estás preparado o no? Sí Siempre ¿Estás listo? Sí, siempre lista Oye, el José está Así se preparó Dijo, ¿cuándo vamos a tener zumba Para hacer unos bailes nuevos Que ya quiero hacer en la casa? Listo ¿Tienen la música preparada Para Pame? Ya, Pame Te los dejo a ti Encargado Porque esa gente Quiere bajar esos kilitos Haciendo un baile muy entretenido Dejamos a Pame Y comenzamos nuevamente Una nueva zumba ¿Cómo es tema? El papá De la mamá ¿Por qué no la cámara? Max Pisolante Piso Music ¡Ja! A ella le gusta la timba A ella le gusta el perreo Pero lo que más le gusta Es la forma como yo la veo ¿Quién quiere bailar? Alza la mano y comienza a gozar ¿Quién quiere bailar? Alza la mano y comienza a gozar ¿Quién quiere bailar? Alza la mano y comienza a gozar ¿Quién quiere bailar? Alza la mano y comienza a gozar A ella me gusta todo lo que la merea, pero lo que más le gusta es que me siente y la vea. Lo disfruta, se goza, mientras baila me hace goza, yo la miro con marisa y se pone sabrosa. Ella se pone suelta, ella se pone mala, parece un angelito, ella no tiene nada. Ella se pone suelta, ella se pone mala, parece un angelito, ella no tiene nada. ¿Quién quiere bailar? Alza la mano y comienza a gozar. ¿Quién quiere bailar? Alza la mano y comienza a gozar. ¿Quién quiere bailar? Alza la mano y comienza a gozar. Adelante. Timpa, 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 y ella quiere perreo, 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 perreo. Ay, perreo, perreo del bueno, tú me estás chequeando porque yo tengo el veneno, sabes que te llevo en un minuto hasta el cielo, y te leo, y te leo. Volvemos. Una a la otra. Adelante. Cadera. ¡Vamos! 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 Y vamos a seguir con el siguiente tema. Y pura conexión para mi gente de Zuma en el Mundo. ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! ¡Voseco! Beto. Dímelo Beto. Together, my brain. Otro éxito más. De Colombia para el mundo. ¡Epa! ¡Vamos! Pura conexión, mi gente. Together. ¡Oh, yeah! ¿Cómo dices, mi hermano? Vete, vete. Para Zuma, para Zuma. ¿Cómo saber si estás enamorada? ¿Cómo saber si siempre lo que siento? Voy a llamarte a mi profesional. A ver si es lo que estás diciendo. ¿Cómo saber si estás ilusionado? Pero continuando con tu recuerdo. ¿Cómo evitar que otros ojos tembiles? Voy a mostrarle yo este sentimiento. Voy a mostrarle yo este sentimiento. Voy a mostrarle yo este sentimiento. Pinta mi corazón en tu calendario. Dale la bienvenida siempre a mis labios. Que todo este amor no sea imaginario. Y eso le pido yo rezando a los santos. Júreme las heridas de mi pasado. No me dejes caer, que aquí estoy colgando. Las huellas de tu amor me tienen volando. Y hace tiempo no estaba yo enamorado. ¿Cómo saber si estás enamorada? ¿Cómo saber si siempre lo que siento? Voy a llamarte a mi profesional. A ver si es lo que estás diciendo. ¿Cómo saber si estás ilusionado? Pero continuando con tu recuerdo. ¿Cómo evitar que otros ojos tembiles? Voy a mostrarle yo este sentimiento. Voy a mostrarle yo este sentimiento. Voy a mostrarle yo este sentimiento. Pinta mi corazón en tu calendario. Llena de flores blancas todo tu armario. No me dejes sufrir, no me olvides tanto. Píntame una sonrisa y te la regalo. Pinta mi corazón en tu corazón. Pinta mi corazón. Pinta mi corazón en tu corazón. Y no me dejes sufrir, no me dejes sufrir, no me dejes sufrir. Voy a apostarle yo este sentimiento Voy a apostarle yo este sentimiento ¿Cómo, cómo saber Cómo el amor es de verdad? ¿Cómo saber que esto que siento Tú me lo vas a valorar? ¿Cómo, cómo entender Cómo entender que ya no estás? ¿Cómo entender que de tu lado Esta historia no fue real? ¿Cómo saber si estás enamorado? ¿Cómo saber si siento enloqueciendo? Voy a llevarte algún confesionario A ver si oigo lo que andas diciendo ¿Cómo saber si estás ilusionado? Pero conmigo y no con tu recuerdo ¿Cómo evitar que tus ojos te miren? Voy a apostarle yo este sentimiento Voy a apostarle yo este sentimiento Voy a apostarle yo este sentimiento Esto salió súper bien Vamos a romper a uno que se está más lentos Vamos a bajar las revoluciones ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, bueno, ahí estamos viendo la última parte de los ejercicios que hace nuestra bella Pamela. Qué importante la elongación final. Muy importante, Josito, porque de lo contrario nos podemos lesionar. También debemos recordar que Christopher también estuvo presente, que hoy día está un poquitito enfermito. Sin embargo, todo su cariño los va a recibir y así se va a mejorar. Estamos así finalizando un programa más en este último día de noviembre, mi querido José. Pero mañana vamos a estar con mucho más programa. Oye, sí, no olvidarse entonces para el día de hoy también el mes de María y quienes tienen la costumbre de rezar en familia, que lo hagan, no se olviden de esta buena práctica también, sobre todo para fortalecer el corazón y la vida interior. Muy bien, José, con ese lindo mensaje nos vamos a despedir y nos encontramos mañana de 10 a 12. Y no olvide hoy ver la repetición desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Y los que no pueden también reenviar a través de nuestro canal de YouTube nuestros programas a todos sus familiares y amigos. Un besito enorme, que Dios los bendiga y nos encontramos mañana sí o sí. Eso, felicidades, que les vaya muy bien. Chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!